hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo subcapítulo sub episodio de papel armario la puerta milenaria en la sección de las misiones secundarias déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si es la primera vez esa fue la primera vez que terminé el vídeo con una misión secundaria incompleta como se hacía largo la misión hablo de la misión claro así para no alargar tanto el vídeo ya voy a empezar a hacer otra parte de esta misión son un día seguido no un día seguido sino como lo dice el sábado en resumidas cuentas como lo dice el sábado lo voy haciendo lo subiendo el miércoles no nos alcanzamos a defender aquí asisten puros cupas y listo eliminado un punto de estrella eso es seguimos con la búsqueda del papá del toad el cual quiere que lo rescate en el cual está en el las cien masmorras en una de esas cien masmorras y me imagino cuánto ha durado ese pack llegamos a donde está el hueso y le damos un golpe el primer golpe ya se reveló cuáles son los enemigos este se elimina de una en la en la última batalla del episodio anterior fue que gastarme el poder de estelar solamente para acabar rápido y nos vamos recargando puede ser la poco a poco aunque tenemos suficiente para hacer otro terremoto pero no lo necesito con esos debiluchos no y listo no hay bingo pero bueno uno de esos combos hay unos combos en hay momentos en que me alegro que no haya bingo porque y esos son los de los hongos venenosos aquí está un punto de flor para así así poder utilizar por lo menos el martillo giratorio pero si no me lo si no fallo si no fallo claro ah aquí podremos un día regresar pero todavía no basta que encontré al pat del toad que me pidió este esta misión uy un paragomba oscuro acercándome bueno le quería hacer un golpe pero es una pena mejor bueno voy a dejarlo en la descripción de comarina ahora sí es un paragomba un paragomba con alas son máximo 7 poder de ataque 3 poder de defensa 0 parecen más fuertes que los paragomba normales parecen lo que me pregunto es por lo que no se les mueves en las alas viendo aquí prefiero no imaginarlo bueno es comprensible el asco que le tiene para usar el martillo giratorio para causarle un daño al menos a un poqui uy pero que parece que no he completado uy se lo ha comido completo voy a usar el cabezazo en la glumba bueno es esto o nada bueno más bien prefiero usar terremoto de una vez para acabarlo rápido vamos a ver cómo me va bien vamos tú puedes ay va en cámara lenta pero es el juego no el no el internet genial genial así estuvo cerca no maravilloso hoy sí que estamos haciendo un estoy haciendo un buen combo con las estrellas el terremoto precio por el cristal es el ar de diamante y los delineamos a todos puede haberlo hecho desde el principio en lugar de comerme el tiempo atacándolos así listo ya vemos poco a poco aumentamos ganamos dinero y por si fuera poco puntos de flor puntos de estrella que me confundo de 4 y 25 monedas bueno el dinero no se puede no conozco el límite del dinero que pueda cargar Mario uy bueno mira una piedra se vio una pena que le diera un golpe bueno lo eliminamos vamos a ver vamos a utilizar el terremoto de una vez hay un hay un paraglumba así que el gomarina no puede acabarlo así no podemos acabarlo con los enemigos con un solo turno guay super genial genial habrán notado que cada vez que hace un buen combo hay más puntos para para presionar botones claro con el terremoto por supuesto y ahora acabamos no creo que sobrevivan bueno este paraclumba sobrevivió pero gomarina lo puede rematar con un cabezazo y nos derrotamos no hay bonus ni no hay pingos ni nada por decirlo y listo realmente nos faltan 6 para aumentar de nivel y así recarganos todo primero la el punto de flor pues el dinero aún todavía no hay señales del todo de este espero no descuidarme toma y tal vez podría terminar perdiendo el tiempo acabamos con un poqui si si me sale otra flor bien así parece que hay alguien que se interpone en el camino saltamos uy bueno sería fail pasazo hacia la araña bueno acabamos con una araña que está por arriba cada vez vienen enemigos más fuertes lo cual puede llegar a ser emocionante a la parte peligroso ahora nos vamos a hacer ese poqui la prioridad sería acabar con el poqui gracias vamos vamos a darle un buen martillazo y acabamos con el poqui solamente nos queda la araña los el aranoide más bien vamos vamos cabezazo y solamente me falta un golpe lástima hoy no se complenta el bingo no se recarga todo bueno tal vez pude tal vez me defendí no me di cuenta bueno eliminado y ganamos dos puntos de estrella por lo menos mejor que uno no hay que exigir a esos pobres 105 tenemos centenar de monedas un centenar de monedas aquí hay una nube busquemos al toad luego nos marchamos uy me sorprendió me tomó por la espalda mejor acabamos con esta nube con esta nube y gomarina le da un cabezazo a la glumba esos glumba nunca recibieron un rayo de sol buena defensa mario esos para esos glumba son más fuertes que los bombas los bombas comunes y corrientes por supuesto y acabamos con el glumba todavía no hemos tenemos suficiente para hacer un terremoto listo listo nada vamos a ver si hay un toad voy a estupearlo no me tomo por sorpresa no no hay toad así que puedo pelear libremente crucemos crucemos bueno de ninguna manera podría atacarlo y tal vez estuve perdiendo el tiempo marina saca primera hasta luego acabar con ellos con un remoto estelar no es tan mala estrategia no creen vamos 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 a ver que si se lo vivirán o no todo dependen de mí así así se pasa el arco super genial y maravilloso ahora sí no creo que sobrevivan esos alanoites ninguno de ellos ni el que recibió los cabezazos de gumarina uy mira como los tira parece que se desplazan solamente por sus telarañas nunca nunca se es afán de ellas bueno cuatro y aumentamos el nivel algo es algo no creen subo un nivel vamos a ver que hay que me puedo aumentar toda la pesca bueno nos faltan puntos de medalla y si como vieron ya estoy full de selar puntos de corazón máximo y puntos flor al máximo adiós y vamos a dejarlo por hoy otro día continuamos esto es todo por hoy si le gustó pueden darle quince me gusta acá abajo si es la primera vez que es muere mi video suscríbete a este video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de después me pueden enviarles saludos a arti 7 nada y historias de terror con un willy y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego